Pan y Circo nació con el objetivo de compartir la comida y la bebida mientras conversábamos sobre los problemas del mundo en que vivíamos. Pero también con el propósito de conocer otras realidades. A la mitad me dijiste, sí, sí. Madre, sí, yo iba haciéndolo mal toda la vida. Queríamos discutir tan a fondo como pudiéramos. Seis invitadas e invitados, una chef o un chef, todos intentando encontrar el centro de la mesa. Ese que nos pertenece a todas y a todos. Todos conciertos. Me dijo Rafita. En blanco me dijo Rafita. Sí, totalmente. No tenemos que ser, tú sí, pero ya no tenemos que ser. Pero el origen ha sido el narcotráfico. Un clima de xenofobia, tanto en México como en los Estados Unidos. Hay que verlas en esa relación de la sociedad con la naturaleza. Cuánto pequeño paréntesis aquí, porque para mí esta conversación... Quiero que quede claro, penalizar el aborto quiere decir y declararla criminal. Si la iglesia saliera de esta conversación, todo sería mucho más fácil. El problema es que no hay la voluntad política de dar un paso. De mi parte, no habla doble moral. Legalicemos la vida. Ya no iban a salto de mate escondidos en un tren. Era un conflicto diplomático. Era un fenómeno mundial. Millions of people are flowing through Mexico. That's not acceptable. Cebolla, ajo y tomates. Y luego las berenjenas las rastrizamos y las terminamos en una parrillita al carbón. Pusimos al centro una variedad de panes. Me gusta empezar con algo fresco, crujiente. Los chayotes son increíbles. Y este es un aguachile negro. Servimos vino, ¿no? Yo creo que sí. Una copita de vino. Se recomienda suspender todas las actividades no esenciales. La idea del fin del mundo nos cambió a fondo. Yo no sé si tengo restaurantes o tenía. Esto es como una deuda que adquieres. La vas a tener que pagar. Nos le impone el virus. Esto tampoco es un secreto de Estado. Lo puedo decir públicamente. Así que díganos un secreto de Estado. Las verdades dichas en la mesa implican confrontación. Pero conciliación y cariño y amistad también. Bienvenidas y bienvenidos a Panes. Panes y bienvenidos a Panes.